Miren, más que nunca tenemos que ser solidarios, generosos con los más necesitados. Y es que la vida está resultando ser muy difícil para una familia que hoy suplica ayuda para mantener a más de cinco hijos. La periodista Fátima Abaraona nos cuenta la historia. Aquel día es que a veces tenemos un bocado para ellos, pero para nosotros no lo tenemos. Viven en calamidad. Son siete hijos, entre dos y trece años de edad. Y uno más viene en camino. La angustia, desesperación y pobreza forman parte de su día a día. Con pies descalzos, los niños sonríen, sin saber lo que viven. Doña Carla es vendedora de almejas y Don José es pescador artesanal. Han sido trece duros años. Sin embargo, continúan luchando para sacar adelante a sus siete hijos. Solo hemos vivido de caridad, de que la gente nos regala por veces unas víveres. A veces me toca ir a pedir en casa, en casa, para deber de comer. A veces van a la cocina y miran las cacerolas solas y cómo necesitamos de comer. Si no, tenemos nada. A menos que salga yo a ver quién me da algo para comer. Viven en la playa Lapita del municipio de San Nicolás Lempa, en San Vicente. Sus necesidades se observan a simple vista. Una casa a punto de derrumbarse. Su ropa sin lavar, porque el dinero nunca sobra. Nosotros pasamos de la pesca de almejas y solo eso pasamos, pero todo elito por la pandemia no hemos podido salir a ninguna parte a vender. En vez en cuando salimos, pero ahorita con esto que no se vende, está mal. No se puede salir. La hora del almuerzo ha llegado y Don Luis sale con la esperanza de llevar sustento a su familia. Pero no se rindió. Hizo un segundo intento en otro punto del río Lempa. Esta vez, el esfuerzo valió la pena. Esos peces serán el alimento de hoy para esta familia. Que se hicieran una hora de caridad, de regalarlos con víveres, leche, otras cositas para comer. Dios los va a multiplicar más por los que van a ser los que les toquen el corazón. Si tiene la posibilidad de ayudar a esta humilde familia, puede hacerlo comunicándose al número 7952-3355.